Siempre supe que Tengo algo pa' decir Y no hablo solamente de sentarme a escribir Sé que doy lo que quiero recibir Y si no llega no me quejo Siempre hay algo para mí La plaza empecé sonando Terminé desentonando Volví pa' crecer volando Ahora estoy refrescando Tomé el comando y domé el establo Yo sé en lo que hablo Si me resigno va a ser solo pa' dejarlos preguntando Me habla el tiempo y me sana las heridas No tengo hambre en la panza, tengo hambre en la vida La gente no lo ve aunque haya cosas que me aturdan Es pegarla a la pared o desquitarme con un bumba Gente sin rumbo que vive derrumba Puede caerse el mundo que a mí no se me derrumba Hay gente que no para hasta verte en una tumba No sé de lo que no para hasta que sus sueños se cumplan Y cada dos por tres O cada dos por dos Puede fallar la fe Pero nunca hay valor Nunca me disculpé Por eso sí, perdón Todo lo que busqué Lo que siempre faltó No me quejo del aire Estoy respirando barrio Rondí bronca al Che Y no hay respeto al comisario De donde vengo ya lo bajaron a varios Pero no me importa el mapa, me preocupa el calendario Tengo un motivo para tener un motivo Y es que si no lo tengo no estoy vivo ¿Qué se hace con la parte de un corazón que se quiebra? Cuando fui a escribir mi libro las páginas estaban negras Tengo mis códigos, respeto y lo repito Todos quieren comernos y eso que no somos ricos Creen ser reales por pertenecer a un bando Y le falta una banda pa' saber que estoy hablando Hay nuevas cosas, no te va a aburrir mi vida El misterio no es lo mismo que la intriga Neri dame un wiki y esos gatos dale wiska Que dicen fiti fiti y se pelean por la amiga Cada dos por tres, cada dos por dos Puede fallar la fe, pero nunca el valor Nunca me disculpé, por eso sí, perdón Todo lo que busqué, lo que siempre faltó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!